Acaba la legislatura, nos vamos de campaña y empieza esa época en la que los líderes se lían a besar todo lo que le ponen por delante. Bueno, pueden ser besos o una de mosqueo y dos a la misma. Así es la vida. Alguna no se queda a dos velas. Quiero un mítin caliente. Y ya sabéis lo que pasa con Irene, ¿no? La mejor. Yo la llamo terremoto. Lo que más me gusta de Alfredo es su sensibilidad. Entra en el despacho, ¿verdad? ¡Waah! Sale del despacho, ¡Waah! Alfredo, sabes bien que me gusta hablar con pasión. Me siento excepcionalmente bien contigo, Irene. Yo con Rubalcaba, sí. Y yo ya tengo una gotilla que me cae por aquí. Sí, sí, ya tengo la gotilla, Juan. Hay que cuidarse esa gota. Felipe II se murió de eso. Su pastilla, eso es. Hablando de cuidarse, adivinen qué prestigiosos líderes no aguantan comer pan con panas secas. Y noten la velocidad con la que Rajoy se mete el pan en la boca. No dan ni vistas de cómo se come el pan con aceite. Y eso, claro, les despista. Mucha gente de que prefieren a Rajoy, perdón, de que prefieren a Rubalcaba que a Rajoy, reitero, de que prefieren a Rubalcaba que a Rajoy. Después de los acontecimientos, hasta el más necio, su sabio. Qué frase, ¿eh? Qué frase. A Ana Botella le llaman Celia Cruz por el nombre de sus proyectos. En el proyecto Azúcar. ¡Azúcar! Con la capa al viento, el Papa apareció Superman en su difícil visita a Alemania. Le dijeron que no era para tanto y suerte que iba con él el cardenal que tiene para bajarle la capa, visto que no era preciso parecer un superhéroe. Ojo a las corrientes. Como presidenta, a título personal, ¿pueden cerrar algo que no haya tanta corriente aquí? Por ejemplo, esa puerta. Pues no sé, pues que quiten el aire, porque hay una corriente que nos vamos a quedar sin voz. Yo quiero agradecer a la ONCE y a la Obras Sociales de Caja Madrid. Uno de los asistentes se desplomó. No pudo soportar el calor. En fin, Rajoy puso en su red social su foto con Torrente. Y en venganza, el actor favorito de Torrente, hijo de inmortal Tonadillera, puso su foto con González Pons, ahí al fondo, oculto tras sus gafas. Rajoy no ha vuelto a poner fotos. Hay que tener mucho sentido del humor para estar aquí. Por cierto, un consejo a Blanco, ahí a su lado con chaqueta marroncita, clavadito a Rajoy, es el infiltrado del PP cerca del ministro de Fomento. Blanco ni se entera. Cuando se abre una vía de agua en el barco, pues es más fácil retirarse, ¿no? Y hablando de vías de agua, otro que se va y que se bebe las vías de agua porque la boca se le ha quedado seca de tanto disgusto. O de lo que sea.